Yo dije adiós, que no merezco todo aquello que él hizo por mí, que su misericordia fue que me trajo hoy aquí, que su muda y su compasión me alcanzó. Yo dije adiós, que solo fallo, soy perfecto, que en veces erró de paz. Soy limitado también que ya estaría capaz. Se conseguía agradar todo el corazón, Amén. 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 Amén.